¡Hola Intensos! Pues hoy vamos a hacer una tinga. ¿Pero qué es tinga? Es un platillo muy fácil mexicano que lo puedes encontrar en todas las taquizas de fiesta mexicana. Es tan fácil de hacer que cuando no tengas idea de qué cocinar, solo haz tinga. Es más, cuando estás a dieta, la tinga es fabulosa. Pues hoy vamos a hacer tinga mexicana en Chipotle. Esto es Vlogueo Intenso. La crema cabaira acompañada de las buenas tostadas. O también te lo puedes comer con tortillas. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Pues vamos a darle. Vamos a poner la estufa en fuego medio. Vamos a poner aceite a calentar. Un poquito nada más. Bueno, ya está nuestro aceite. Vamos a agregar la cebolla. Y de ahí vamos a incorporar el pollo. Con la cebolla. Vamos a moverlo. Vamos a dejar que se sazone la cebolla con el pollo. Para que agarre un saborcito especialón. De ahí ya tenemos nuestros jitomates con su ajo. Le vamos a echar un vasito de agua para que sea más fácil que se licúen los jitomates. Nuestra cebollita que nos sobró. Y claro está el ingrediente secreto. Que es el chile chipotle. A mí me gusta la comida picante. Se recomiendan dos, pero yo le he hecho cuatro para que pique y que sepa sabrosón. Bueno, y el paso final. Vamos a incorporar nuestro puré alrededor de todo el pollo. Para que succione el sabor de este puré. Lo vamos a poner a hervir. Por aproximadamente unos 10-15 minutos. Vamos a moverlo para que todo este caldito se succione en el pollo y en la cebolla. Y quede ese sabor riquísimo. Riquísimo. Cuando se esté cocinando vamos a echarle un poco de caldo de pollo. Para que agarre ese saborcito sabroso, sabroso. Un poquito, una pizquita nada más. Pues ya quedó. Ya se incorporó la salsa en el pollo. Ya agarró otro color. Y ya está de lujo. Pues vamos a probarla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.